Pues sí, así decía la pseudoinvitación que aparentaba ser la tarjeta que se envía a través de redes sociales para celebrar algún cumpleaños infantil, con su serpentina, su confeti, las fotos de García Luna y Calderrón y se lee Te invito a mi sentencia, incluía por cierto el nombre del juez, la sala, el horario Y bueno, un meme más, después de innumerables aplazamientos por fin llegó el día y la hora 38 años, para algunos mucho, para otros muy poco Lo fuerte yo creo que fueron las palabras del juez Cogan Sí, usted cree su otra vida, la de que es un campeón de la justicia Si yo le hiciera el polígrafo, seguramente usted lo pasaría Pero es toda una cortina de humo para hacer todos los crímenes horribles que cometió No, fortísimo Pero mire, vamos a hablar de algunas de las sentencias más peculiares de la historia Terry Lynn Nichols, terrorista gringo Fue condenado por conspirar con el tal Timothy McVeigh, se acuerdan de ese complot del atentado del edificio en Oklahoma City Que lo derrumbó con un camión bomba, el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma, el 19 de abril del 95 Ahí murieron 168 personas, entre ellas muchísimos niños que estaban en una guardería ¿Cuánto cree que le dieron a ese cuate? 161 cadenas perpetuas Pues ya, yo creo que ya no más por no dejar, por la furia social Gary Richway Fue conocido como el asesino de Green River Y confesó haber asesinado a 71 prostitutas entre el 82 y el 98 Dice que algunos llegaban a su casa y caminaban entre osamientas y cuerpos putridos así entre penumbras A ese nomás le dieron 49 cadenas perpetuas Y qué tal Billy Joe Godfrey que recibió 35 sentencias de cadena perpetua consecutivas O sea, 1050 años de prisión Godfrey se declaró culpable de haber abusado sexualmente a dos niños entre el 95 y el 99 Que por cierto tenían entre 8 y 13 años en el momento de los ataques Pero se le achacan decenas de casos más Bueno, ya desde la mitología donde Hércules fue sentenciado a 12 pruebas que se creían imposibles O las sentencias de Salomón de partir al bebé O el trabajo comunitario para liberar tu licencia de manejo por llamadas fotomultas En realidad es difícil comprender en qué se basan los jueces, las leyes En cualquier parte del mundo para condenar a una mayor o menor sentencia A ver, ¿por qué Don Neto, fundador del cártel de Guadalajara, purgó unos 30 años de prisión en el gabacho? Y en cambio el chapo tiene cadena perpetua ¿Que uno mató menos que el otro? ¿O qué tal las leyes más absurdas del mundo y la historia? Prohibido mascar chicle y mucho menos fabricarlo en Singapur Que es un país libre de goma de mascar Sopena de multa de 7 mil dólares Ah, y cárcel Para quienes lo vendan Ahora imagínense a la Cempasóchil Que pegaba su chicle en todos lados A donde llegaba en el estrado No hombre, esto hubiera terminado en el frescobote Ahora bien En la ciudad de Chisepic Al este de Virginia Los mayores de 12 años Incluidos los que ya hayan cumplido la mayoría de edad Tienen prohibido por ley Salir a pedir dulces la noche del Halloween Solitos no pueden Tienen que ir acompañados con un menor Otra de gringos Pero en Michigan Se prohíben lanzar pulpos ¿Podría usted acabar en el botiquín Debido a una ley del 52 Cuando en una competencia de hockey Sobre hielo A donde competían los Detroit Red Wings Ganaron el trofeo nacional Stanley Cup Después de que un aficionado Se la pasara echando pulpos A la pista de hielo Cada uno de los ocho partidos Que se disputaba el juego Y hizo que ganaran Y bueno ¿Qué cree que él pasa? Con todo y las multas Allá Siguen aventando pulpos ¡Pobres pulpos!